Mientras la luz Se lava la cara Tu beso escapa Y se pega en mi Bota mi mente como Corcholata En mi pellejo soy un cuervo Es fin Guardé mi amor para ti Lo tuve siempre Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Nos tenemos los dos Oh si Somos las ruedas de la bicicleta Que a ningún lado Solas pueden ir Y nuestro amor es como Una galleta De chocolate para compartir Una mitad para ti Y yo la otra Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Nos tenemos los dos Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Para ti, para mi Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Nos tenemos los dos Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Un regalo de amor Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Nos tenemos los dos Oh si Corazón de bombón En tu corazón